Bien, señores, nos vamos inmediatamente a Nueva York. Buenos días, Ramón Mercedes, adelante. Adelante, Ramón. Sí, buenos días, y gracias a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura estará deslondando los veinticinco grados Fahrenheit. Estará muy frío. De conocimiento para los dominicanos que piensen viajar hoy y mañana a Nueva York y estados aledaños, que vengan bien preparados con sus vestimentas. Cientos de propietarios y trabajadores de restaurantes, entre ellos decenas de dominicanos, protestaron este mato en la plaza de Times Square en Manhattan, exigiendo al gobernador Andrew Cuomo reabrir el servicio interior en los restaurantes de la ciudad. expresaron que no son el problema por los contagios de COVID y lo acusaron de poner en riesgo su sustento. Exigieron al gobernador que reconsidere la medida y ordene de inmediato la reapertura de los servicios en el interior de los restaurantes al veinticinco por ciento de capacidad. Ex empleados del comisionado dominicano de cultura en Nueva York están demandando el pago de su regalía por ocho meses que trabajaron durante el presente año. Cultura debe pagar el porcentaje de regalía que nos corresponde. Expresaron en documentos de prensa Carlos Sánchez, ex comisionado junto a los ex empleados Miguelina Concepción, Miguel Aníbal Perdomo, Giancarlo Núñez, María Martínez, Luis Felipe Máez Rodríguez, Benjamín García, Gianni Oviedo, Claudio Beatriz, y Adrián Gómez, entre otros. Unos cuarenta y cinco millones de residentes en varios estados de la costa este de los Estados Unidos, citamos a Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, además de la capital a Washington DC, entre otros, y donde reciben cerca de dos millones de dominicanos, fueron impactados por la tormenta que los azotó este miércoles y jueves. Provocó el cierre de aeropuertos, escuelas, restaurantes, el tránsito vehicular se redujo en más de un ochenta por ciento la noche del miércoles en la Gran Manzana, varios vuelos fueron suspendidos, tanto de República Dominicana hacia Nueva York y aquí mismo también en Estados Unidos. Las malas condiciones del tiempo provocaron que veinte vehículos chocaran a un mismo tiempo en el Bronx la noche del miércoles, hubo desribo de cable eléctrico, árboles, provocando apagones en la escena de miles de hogares. La tormenta se convirtió en trágica, dos personas fallecieron a causa de ella y se produjeron más de seiscientos choques de vehículos, dejando varios heridos, informó el gobernador Andrés Cuomo. Asimismo, Cuomo declaró un estado de emergencia a dieciocho ciudades del estado. Hubo acumulación de hasta diez pulgadas en la Gran Manzana, mientras que en áreas al norte, lejos, allá en la frontera con el canal, en las montañas, hubo hasta cuarenta pulgadas de nieve, dijo Cuomo. La nieve comenzó a congelarse desde la noche de este jueves debido a la baja temperatura, aconsejando las autoridades a las personas quedarse en casa dentro de lo posible. Hay mucho frío en Nueva York. Las autoridades activaron el código azul que entra en vigor cuando las temperaturas descienden los treinta y dos grados Fahrenheit, punto de congelación. Asimismo, consiste en un equipo de empleados del departamento de servicios para desamparados. Se encuentran en las calles para rastrear desamparados expuestos al frío y lo ubican en el refugio de la ciudad con camas para que no mueran de hipotermia. Y esta operación se lleva a cabo desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de la mañana. La Oficina de Protección al Consumidor en los Estados Unidos calcula que miles de ciudadanos de diferentes nacionalidades, y ahí tienen que haber cientos de dominicanos, han sido estafados con más de 150 millones de dólares durante los primeros nueve meses del presente año. La estafa la han efectuado desconocido al ofrecer conseguir buenos empleos o actividad muy lucrativa para que las personas las obtengan desde su propio hogar. Este tipo de estafa ha roto récord durante el presente año, ha informado Protección al Consumidor. A pesar de la pandemia, miles de dominicanos ya han viajado desde desde la República Dominicana, desde Nueva York hacia la República Dominicana, y otros tantos se proponen hacerlo en los próximos días para celebrar las navidades entre sus familiares, amigos y relacionados en el país caribeño. Muchos de los criollos en el Alto Manhattan alegan que allá en Dominicana se goza más en una hora santa que aquí en Nochebuena. cinco mil doscientas personas ya han sido vacunadas contra el COVID en esta ciudad de Nueva York y la primera en ser inyectada fue una enfermera de Queens a la Gran Manzana, con una población de ocho millones seiscientos mil habitantes, han llegado cuarenta y dos mil novecientas dosis hasta el momento dijo el alcalde Bill de Blanche, pero al estado de Nueva York con cerca de veinte millones de habitantes llegaron el pasado mil ciento setenta mil y para la próxima semana llegarán trescientos cuarenta y seis mil, dijo el gobernador Cuomo. El personal y los pacientes de hospitales y hogares de ancianos de alto riesgo, entre ellos miles de dominicanos, recibirán la vacuna primero, seguido de los trabajadores esenciales y luego el público en general. El alcalde de Blanche reiteró este martes que la Gran Manzana necesita un cierre completo después de la Navidad, es similar a la gran pausa que se decretó en la primera de edad pasada. La sugerencia del mandatario municipal, reforzada por segundo día consecutivo, coincide con una curva ascendente en nuevos casos, nuevos casos, más muertes y hospitalizaciones. Estamos en una trayectoria insostenible y si no actuamos, los hospitales podrían verse abrumados en enero, dijo el gobernador Cuomo. Actualmente en el estado de Nueva York hay ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos veintiséis contagiados y treinta y seis mil ciento un fallecidos. De esa cantidad en la Gran Manzana se reportan trescientos sesenta y nueve mil trescientos y cinco contagiados y veinticuatro mil seiscientos trece fallecidos. Estados Unidos volvió a romper récord el miércoles pasado con tres mil setecientos y ochenta y cuatro fallecidos por el COVID sobre ese día y doscientos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y ocho infecciones según datos de la Universidad de John Hopkins. Por último, el dominicano que el pasado el pasado domingo en la tarde sostuvo un titúa, titúa, bam, 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 intercambio de disparos con policía frente a la catedral San Juan de el Divino ubicada en Amsterdam con la calle ciento dos en el Alto Manhattan. Tenía intenciones de tomar rehenes, pero murió de un disparo en la cabeza. Luego la policía encontró, le encontró las dos pistolas, un bulto lleno de gasolina con base, cuerda, cuchillo, cinta adhesiva y una bíblica. Y él criticaba el trato del gobierno estadounidense, estadounidenses a Latinoamérica. Tenía escrito en un papel en su bolsillo que el régimen estadounidense ha cometido robos y más contra la gente de Latinoamérica. Básquez escribió que los rehenes no resultarían heridos y el gobierno, y si el gobierno estadounidense, las instituciones financieras y otras entidades cumplían con su demanda de dar dinero a la gente de bajos recursos en América Latina, que no haría nada. Y no esperaba regresar, no iba a su casa. Así mismo lo dijo. El dominicano tenía antecedentes criminales, intentos de asesinato, venta de droga, amenaza de muerte, entre otras cosas. Regresamos al estudio. Bien, pues muchas gracias, muchas gracias, Ramón Paulino. Ramón Mercedes. Ramón Mercedes. Ramón Mercedes. Ramón, espérate. Ramón, espérate. Dímelo, dígame. Tú querías hacer una pregunta, José, a Ramón. Yo quiero hacer una encomienda a Ramón. A Ramón Mercedes. Ramón, yo quiero que tú te averigües para el próximo reporte qué ha pasado con Gina Haskell. La sucesora de Pompeo en la CIA, que no aparece por parte hace ya tres semanas. Y estamos hablando de la materia de seguridad, la segunda persona más influyente en Estados Unidos después de quizá la primera. ¿Quién está de vacaciones en Hawái? ¿Quién? ¿Quién está de vacaciones en Hawái? Tú verás. Pero es que si tuviera de vacaciones en Hawái, lo dijeran. No, no necesariamente. Bajo perfil totalmente. Es que desde que desde que Deli Eran me dijo aquí que ella estaba desaparecida, ya ahora hace tres semanas. Y hay un paquete de fake news alrededor de ella circulando en la web. Pero no hay ninguna información oficial sobre la directora de la CIA en Estados Unidos. Y eso es algo rarísimo. Entonces, ojalá que Ramón puedas investigar qué es lo que pasa. Déjame. Déjame yo ver hasta dónde alcanza esa investigación de alta curnia. Porque la misma tiene que ser tratada como esos paños desechables de los niños que cuando están suyos hay que agarrarlos por un equilíbete y de lejos. Déjame ver lo que hago, José Valuto. Oye. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Ramón Mercedes, desde Nueva York. Y acá y fuera.